El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que va a pedir a la presidenta del Parlamento Andaluz que el debate del Estado de la Región se celebre antes del 26 de octubre, cuando tenga lugar la conferencia de presidentes en la que participará la presidenta de la Comisión Europea. El anuncio lo ha hecho durante la celebración del Foro La Toja 2020. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha participado en una mesa de diálogo con los presidentes de Galicia y Castilla-La Mancha dentro de la celebración del Foro La Toja. En este encuentro, los presidentes han podido conversar sobre el reto de gobernar durante la pandemia y han apostado por la cooperación, el diálogo y la transparencia. En este marco, Moreno ha anunciado la celebración del debate de Estado de la Comunidad con el objetivo de alcanzar el mayor consenso posible sobre los proyectos con fondos europeos que se van a trasladar al Gobierno de la Nación. Voy a pedirle a la presidenta del Parlamento que la semana previa al 26 de octubre tengamos el debate del Estado de la Comunidad para hablar de esos proyectos, para hablar de esos recursos y para llegar al mayor consenso posible entre todas las fuerzas políticas parlamentarias en Andalucía, para acudir a esa reunión con la presidenta de la Comisión Europea y el presidente del Gobierno de España diciendo a Andalucía que queremos esto, queremos estos fondos y los queremos para esto y para esto otro. En definitiva, para mejorar y sacar a Andalucía de la crisis en la que ahora mismo estamos como consecuencia de la COVID-19. En este sentido, el presidente andaluz ha querido mostrar su satisfacción ante este tipo de encuentros, los cuales ha señalado claves ante la situación tan complicada que vive el país. En una pandemia hace falta diálogo, hace falta cooperación entre todos y hace falta transparencia, es lo que estamos trabajando. Y además, yo me siento muy satisfecho de poder haber sido invitado a un foro de primer nivel donde ha estado el jefe del Estado, el rey, donde ha estado el presidente de la República Portuguesa, el presidente del Gobierno, numerosos y destacados empresarios y el hecho de que la voz de Andalucía esté aquí en estos debates creo que forma parte de esa reivindicación que estamos haciendo de Andalucía, de ese peso que Andalucía está ganando en los últimos tiempos. Asimismo, durante la mesa, Moreno ha abogado por definir los ámbitos competenciales y por iniciar el debate sobre un cambio de modelo autonómico en España con rigor, honestidad y serenidad.